Chaka Rakers, Cuchela Almetralla, durmiendo en piso en la cama Este chave está en las cuevas O a que el chapo le llama Acostumbrado a mandar También te sabe escuchar Sobresalió entre los grandes Cheque en su historia nomás Me llorra y sé en el amor Hay muchos hijos curados Por medio de este barrido Voy a mandar saludar A aquellos viejos amigos Que no he podido olvidar Soy un hijo para mis abrigos La estrecha popa La participación musical A Léveres Del Barranco De verdad gracias Muchas gracias A los muchachos A todos sus hermanos Toda la familia De los alegres Del Barranco Por el cielo En la tierra Y si hubieran por aquí cerca del mar También hubiera amigos Despidiendo A Pepe Ontiveros De verdad gracias Señoras, señores Por su presencia Esta tarde La familia Ontiveros Mesa Está estimulada de verdad Con la presencia De todos y cada uno de ustedes Es darle este sentido a Dios Musicalmente Sus grandes compañeros Porque 100% Amigable Lo fue Pepe Lo es Chuy Lo son todos Los canelos de Durango Pero hoy Se nos va Pero deja presente Su legado musical Deja legado Por acá Sus canciones Que siempre Hemos de recordar Y mientras que lo recordemos Siempre estará presente Con nosotros Pepe Ontiveros Nos informa que Esta avioneta Que vuela Se revuela por acá Es el Capi Que siempre Llevaba a los canelos A sus diferentes Participaciones Musicales A donde fuera Porque ellos decíamos Que por cielo Mar y tierra Siempre los canelos De Durango Suyeron Y tienen amigos El Capi Tal amigo Despidiéndolo del aire Así como Con él viajaban En sus manos Sus alas También estuvo la vida De los canelos de Durango Y hoy Viene a despedir A su gran amigo El Capi Vamos adelante Para acá Vamos a